Música Hola que tal mis amigos, mis amigas de Farming Bueno, estamos en un nuevo video Hoy vamos a hablar sobre como poder modificar la capacidad a los palets Vamos a poder poner la cantidad de litros que querramos a los palets de las producciones Podemos elegir una producción de lo que querramos Y le vamos a cambiar la salida a esto Vamos a ponerle la cantidad de litros que querramos en estos palets Bueno, espero que les guste, les sirva y nos vemos en el video Recuerden que estamos en directo por Twitch también Aquí les voy a dejar el link para que me puedan seguir Y bueno, nada, nos vemos en el video amigos Chau, 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 chau Bueno, la idea es modificar la capacidad de los palets de las producciones Voy a poder elegir, por ejemplo, la producción de harinas Voy y les cambio la capacidad de salida Entonces me va a dar palets, en lugar de mil litros Me va a dar palets de el volumen que nosotros querramos ponerle Y así lo podemos hacer con cualquiera de los palets de las producciones Para eso tenemos que ir a donde tenemos guardado el juego según la plataforma Yo lo tengo comprado en Steam Entonces vamos a abrir Disco C Archivos por 86 Aquí se aloja lo que es Steam Vamos a buscar la carpeta de Steam Vamos a Steam Vamos a Steam Luego vamos a Conman Y acá elegimos el juego, ¿no? Farming Simulator 22 Lo abrimos Y vamos a la parte de Data Abrimos Data Y acá tenemos Todas las carpetas En las que tenemos que Tenemos todos los archivos Nosotros vamos a buscar La parte de Objetos Abrimos Palets Y acá tenemos Los palets de todas, todas, todas Todas las producciones Y lo que querramos tener, ¿no? Ahora vamos a elegir una de las producciones Vamos a elegir, por ejemplo Vamos a buscar A ver Acá Producción de harinas Floor Palets Abrimos la producción de harina Y acá tenemos Y acá tenemos el archivo Que nos va a A trabajar en lo que es La producción de harina ¿No? Nosotros Yo lo que hago generalmente Es cuando voy a modificar Un archivo así Del juego en general Porque acá estamos modificando El archivo del juego en general Cualquier mapa que abra Cualquier mapa del juego O mod que le agregue Va a venir a leer los archivos Aquí generales Entonces para no Cambiar un archivo general Y después no lo necesito Tener original Y no lo tengo Lo que hago siempre Es lo marco Y pongo copiar Y lo copio después En cualquier otra parte, ¿no? Vamos a agarrar Vamos a copiarlo acá Y lo pegamos aquí Aquí tenemos entonces El archivo original De lo que es el floor Lo que es el pale de harina ¿No? Entonces ya Al tener el archivo ya copiado Original Voy a poder proceder A modificar este archivo Es muy sencillo Yo marco el archivo Con el clic derecho del mouse Pongo abrir com Acá ustedes lo pueden abrir Con el Con el programa Que ustedes deseen ¿No? Tenemos para abrirlo Con WordPad Podemos para elegir Con El Office Podemos hacerlo Con bloc de notas Yo utilizo siempre El bloc de notas Que es el que Más me gusta trabajar Con el que me siento Más cómodo Ustedes pueden abrirlo Con lo que sea No importa el programa Sino que Es como modificarlo Entonces abrimos Como bloc de notas Y acá Tenemos Todo el archivo Vamos a abrirlo completo Para que se vean Y aquí tenemos Floor Pad Palette ¿No? Son los Los palettes de harina Y buscamos La línea Donde dice Capacidad Capacidad Vamos acá abajo Ven que acá dice Bueno Que este tipo de palette ¿Sí? Que bueno Está en esta carpeta Que es harina Y tengo capacidad De mil ¿Sí? Sería mil litros La capacidad Yo acá le voy a poner A capacidad Vamos a cambiar La capacidad Vamos a ponerle Por ejemplo En lugar de mil Vamos a ponerle Cinco mil litros Recuerden que ustedes Le pueden poner La capacidad Que ustedes quieran Ahora yo Si yo por ejemplo Le pongo capacidad De No sé Cien mil litros Voy a tener que trabajar Mi producción Va a tener que trabajar Un montón Porque para producir Un palet Tiene que formar Cien mil litros De producto En cambio Originalmente La producción Trabaja Cuando forma mil litros Forma un palet Entonces voy a tener Mucha cantidad de palet ¿Sí? Me refiero a que Ustedes van a ponerle No sé Cien mil litros Obviamente es una horaria Pero vamos a poner Cien mil litros Y Resulta que la producción Me va a trabajar Capaz que Tres o cuatro días Del juego Y me va a hacer Un solo palet Entonces No me produjo nada Sí, me produjo Cien mil litros Porque es la capacidad Del palet Y lo mismo Que con los equipos Donde voy a llevarlo Porque el equipo Que va a llevar Soporta un cierto peso Si yo Le lleno de 56 pales De cien mil litros El equipo colapso No me va a poder mover El camión En cambio Nada Seamos Conscientes Del volumen De la capacidad Que le vamos agregando Yo le voy a poner Cinco mil Para que se vea La diferencia ¿Sí? Todos tienen mil Yo le voy a poner Cinco mil Una vez que cambio Este tipo de producto Esta unidad Que está acá Capacidad Cinco mil Voy a cerrar El archivo Cuando lo cierro Me va a decir Si lo quiero guardar Yo pongo que sí Vamos a guardar Entonces ya quedó Modificado Mi archivo Esto lo puedo hacer Con cualquiera De las producciones Si vamos a volver Atrás a la parte De pales Si Y acá tengo Para producir Y hacer De la producción Que yo quiera ¿No? Por ejemplo No sé De aceite de oliva Si Puedo hacer De miel Si De la producción Por ejemplo De huevo Puedo elegir La producción Que yo quiera Y le puedo cambiar Esta Esta cantidad De capacidad De lo que es El pan Cambiamos entonces La de ¿Dónde está? La de harina ¿Sí? Una vez que tengamos Todo esto Cerramos el juego Cerramos Perdón Las carpetas Y vamos a Abrir el juego Bueno Entonces una vez Que tenemos Lo que es el juego abierto Lo que vamos a hacer Es agregar En este caso Vamos a poner La producción de harinas ¿No? Vamos entonces Salir a la tienda Vamos a ir a la parte De construcción Una vez en construcción Vamos a lo que es La producción Y acá buscamos Producción de harinas Aquí Molido de grano Que es la producción De harinas ¿No? Entonces vamos a Agregar acá Lo que es la producción Ya tenemos entonces Aquí lo que es Molido de grano Aquí vamos a Poder Activar Lo que es La producción ¿No? Vamos a agarrar Vamos a poner Ok Ahí tenemos Harina Vamos a activar Cebada Harina Avena Y sorbo Ahí está Están todas activas Entonces lo que ahora No hace falta Es Tener producto Bueno entonces Aquí ya le agregamos Productos Tenemos Está todo completo De trigo Cebada Avena Y sorbo Y ya me está Produciendo 4 litros 5 litros De harina Ven aquí abajo Que me figura La cantidad de litros Que se va produciendo Ahora lo que nos queda Es pasar el tiempo Bueno ya Entonces pasó Aquí el tiempo Ya tenemos Aquí en lo que es La producción Tenemos 27.000 litros De harina Si vamos a abrir Acá Vamos a elegir Vamos aquí Ponemos La harina ¿No? Vamos a ponerlo Ok Y acá nos va a decir Cuántos palets Ven que ya aquí Ya nos figura Que el palet No tiene Mil litros Sino que ya tiene 5.000 litros El palet Ya podemos agregarle A 5.000 litros Por cada palet Y acá podemos elegir ¿Si? Tenemos 27.000 litros Entonces nos va a dejar A poner 5 o 6 palets ¿Si? Con 5 palets Son 25.000 litros Si le agrego un palet más Ya me lo pone Ese poquito de extra Me lo agrega ahí Entonces vamos a ponerle Que sí Ok Si nos fijamos Ya tenemos Bueno Los palets Que teníamos Con ese poquitito de más ¿No? Teníamos los 5 palets Son 25.000 litros Más los Dos mil y picos De litros que teníamos ¿No? Que eran 27 Si nos fijamos Nos acercamos Tenemos que Aquí dice Pales de harina Si? Más a tantos Litros 5.000 ¿No? Entonces ya todos los palets Que tengamos Van a ser de 5.000 litros En lugar de 1.000 Y así Le puedo poner la cantidad Que yo quiera Para cargarlos No voy a tener problemas Lo voy a poder cargar De la misma forma Que Que venimos trabajando ¿Si? Recuerden que la producción Son europales Así que yo no cambié El caudal Del europal Se va a cambiar El caudal de harina Así que Cuando me acerque aquí Y ponga Cargar Me va a cargar Tranquilamente Todos los palets ¿Si? Y cuando ponga Las cintas transportadas Las cintas tensoras Me va a indicar La cantidad que tengo 27.036 litros De lo que es harina No me pone al 100 Porque hay uno de los palets Que no está completo Bueno entonces ya tenemos Hecho el cambio Ya tenemos Cambiamos la capacidad Del palet ¿Si? Yo puedo entrar Y cambiar La cantidad de veces Y la cantidad Del volumen Que yo quiera A cada palet ¿Si? Le puedo poner La capacidad Que yo quiera Yo le puse 5000 Para verlo Pero bueno Eso depende De que tan real Quiero hacer el juego Le quiero poner 10.000 Le puedo poner 10.000 Solo está bueno Que nos va a demorar Más en llenarse un palet Pero Nada Pruebenlo Que está muy bueno ¿Si? Recuerden que tienen Que entrar a la carpeta Donde tienen el juego guardado Repasamos así rapidín Yo tengo En Disco C En disco C Vamos a archivos De programa por 86 Está en la carpeta Steam Después vamos a Lo que es Steam Maps Después vamos a Conmon Elegimos el juego En este caso Farming Simulator 22 Vamos a la carpeta De data A la carpeta De objetos Y aquí tenemos La Palets ¿Si? Vamos a ir a palets Abrimos palets Y aquí tenemos La producción De cualquiera De las De todas las producciones Que tenemos De cereales De aceite De No sé De chocolate Tenemos de harinas ¿Si? De aceite de oliva De jugo de uvas Cualquiera De las producciones Que yo quiera abrir ¿Si? Vamos a abrir por ejemplo De huevo Abrimos Y aquí me está dando Lo que es El El palet De huevo Si yo lo quiero Modificar De vuelta Abrir con Blog de notas Y vamos a la parte Donde dice Capacidad Acá la capacidad Son 1400 Litros De capacidad De huevo Entonces yo acá Le puedo poner No sé 10.000 Entonces cada Palet de huevo Me va a tener 10.000 litros De capacidad En lugar de tener Los 1400 Que me trae el juego Y así podemos hacer Con cualquiera Cualquiera De las producciones ¿Si? Aceite de oliva Es lo mismo Abrimos el archivo Ponemos Con botón derecho El mouse Abrir con Blog de notas Y aquí tenemos Capacidad Del aceite de oliva Son 1000 Si yo aquí Le modifico Le pongo 7.000 Me va a tener 7.000 litros Este Este palet ¿Si? Cuando cierro Lo guardo Y ya me queda Modificado Yo ahora Como estoy en el juego Tengo el juego abierto No voy a modificar Nada Porque no me lo va A modificar en el juego Porque estoy trabajando Acá ¿No? Y así puedo Trabajar con cualquiera ¿No? Tenemos los palets Si yo quiero trabajar Con alguna otra Con Bueno Entonces Entonces Aquí puedo modificar Cualquier Cualquier Palet De las producciones Que yo tenga ¿Si? Bueno Mis amigos Mis amigas Espero que les haya gustado Les haya servido ¿Si? Fue una de las inquietudes De uno de los amigos Aquí del canal Que bueno Me preguntó Si podíamos subir algo Sobre Cómo cambiar Las capacidades De los palets Bueno Aquí ya tenemos Cómo poder cambiar Capacidad de los palets ¿Si? Bueno Recuerden que Esto está En el juego Original ¿Si? Así que Si hay alguna Actualización O algún O actualizo Algún programa O alguna O algo del juego Me lo va a cambiar Nuevamente Al caudal Original Entonces tengo que Cambiar nuevamente ¿No? O sea Yo cuando Si no actualizo El juego No me va No me va a cambiar Estos archivos Cuando yo lo actualice Me va a buscar archivos Que no sean Los nuevos Y me los va a cambiar Así que Nada Les va a servir Para poder jugar Tranquilamente Espero que Les guste Les haya servido No se olviden Suscribirse al canal Darle un like Al video Recuerden que También estamos Por Twitch Aquí les voy a dejar El link Para que me puedan seguir Ya en estos días Comenzamos con las transmisiones Nuevamente Estamos aquí De mudanza Bueno gente Nos vemos Chau 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 Chau